Música Soy Romel Pacheco, soy disciplinado, trabajador y clavadista olímpico. Hoy agradezco que mis papás me hayan inculcado el deporte desde muy niño, desde los tres años de edad y que también me hayan inculcado el nunca dejar el tema de la escuela. Me hubiera encantado que por esos errores que cometí, se me fueron las medallas, corregirlos, pero tanto las derrotas, los triunfos, todos los obstáculos me ha hecho la persona que soy el día de hoy. Música En general a su vida, a fijarse objetivos, a trabajar y luchar por ellos, a conseguirlos, creo que eso es lo más importante. La fortaleza y su unión hace la diferencia si ganas una medallón. Llegar, el haber llegado después de una competencia al aeropuerto, que te reciban, que haya un niño, que te vi en la televisión, me desvelé, gracias, qué bueno, y le dije a mi mamá que me inscriba a clases de clavados. No hay mejor premio que eso. Una medalla no te hace un campeón, te hace un medallista, pero el dejar huella, el ser ejemplo, el motivar, eso es un verdadero campeón.